...quillo de la presidenta, mientras esta se encontraba, confirmado por el primer ministro Gustavo Adrián Sen, en su despacho en Palacio de Gobierno. En efecto, en efecto, y se han realizado una serie de gestiones, trámites, yo imagino, coordinaciones internas también, ¿no es cierto? A esa hora, aparentemente, nadie lo esperaba, la policía muy poco ha intervenido, en lo que va de la historia, que se sepa, no ha habido nunca una intervención de esta naturaleza, un allanamiento a un presidente del ejercicio, ya se sabe clarísimo, los historiadores lo han dicho en repetidas ocasiones, en diferentes entrevistas que ha realizado RPP en toda la madrugada de esta espectacular cobertura. Tenemos un comunicado para leer, Jesús Miguel, estimados oyentes, Alianza para el Progreso Partido con Representación en el Congreso de la República, ha emitido el siguiente comunicado, en relación a los allanamientos del domicilio de la presidenta de la República y Palacio de Gobierno, la bancada APP expresa lo siguiente. La presidenta Ina Boluarte está en la obligación de brindar toda la información requerida para esclarecer lo relacionado con su patrimonio y que la investigación fiscal continúe en el marco de la ley. Destacamos, además, que la Contraloría haya iniciado investigaciones sobre sus bienes y rentas. Además, exigimos respeto a la institucionalidad democrática. La presidenta personifica a la nación y las diligencias no deben generar zozobra e inestabilidad política. Consideramos, continúa el comunicado, desproporcionados y aparatosos los allanamientos realizados por el Ministerio Público que abonan a la presunción que el sistema judicial peruano estaría contaminado por intereses políticos. Y continúo leyendo. Rechazamos el precipitado pedido de vacancia presidencial que solo genera desconfianza en los agentes económicos, ahuyenta las inversiones y afecta el sistema democrático. Y hay dos puntos más en este comunicado de Alianza para el Progreso que dice lo siguiente. Advertimos que la imagen internacional del país se verá afectada grave como innecesariamente lo que impactará en los esfuerzos por la reactivación económica. A PP se reafirma en sus convicciones democráticas y continuará en sus esfuerzos por garantizar a los peruanos la estabilidad económica que necesitamos para superar la crisis económica y la pobreza que agobia a millones de peruanos. Está bien. Es un punto de vista más dentro de todas las opiniones que se han vertido en este, seguramente en otro medio de comunicación. Tiene razón, tiene el derecho a opinar Alianza para el Progreso. Pero quien ha generado todo esto, señor César Acuña, ¿quién es? ¿Quién se resistió? ¿Quién no respondía? ¿Quién no declaraba? Entonces, ¿qué haría usted, señor César Acuña, si una persona investigada no responde a los requerimientos? ¿Qué haría usted? Aplicando la ley fría y sincera, sin pedir vacancia. Ahí podemos discutir todo lo que usted quiera. Pero ¿qué cosas se puede hacer en estos casos? A ver. No respondes. Te piden tres relojes como minios para saber, simplemente para investigar. Simplemente para investigar. Pero todo este asunto, ¿quién lo ha generado? Si ese discurso, si ese mensaje a la Nación, que ya viene próximo, que estamos anunciando, de la Presidenta de la República, del Palacio de Gobierno, se hubiera generado antes, antes de todo este revuelto, las cosas no hubiesen estado más claras. Yo creo que la Presidenta de la República tiene mal asesoramiento jurídico. Mal asesoramiento. Esto no lo digo yo. Estoy repidiendo lo que desde la madrugada lo dicen gente como Ernesto Bueve Fortini, ex Presidente del Tribunal Constitucional, y otros, para mentar, tal vez quien sea uno de los más importantes. ¿No es cierto, Diego? Hablando de eso, de la asesoría que recibió la Presidenta Aina Boluarte, Jesús Miguel, estimados oyentes, vamos a hablar un poco de lo que han dicho también aquí en RPP Noticias, en exclusiva a los abogados de Aina Boluarte, Mateo Castañeda y Jorge González. Mateo Castañeda consideró que muchos políticos están aprovechando esto que has mencionado, los incidentes y las circunstancias, para solicitar la vacancia de la Presidenta. Y ha considerado que ese es un exceso, y que por una investigación tan simple, lo estoy citando, se pretende atentar contra la estabilidad política y económica del país. Eso lo dice Mateo Castañeda. Por otro lado, Jorge González, ante la pregunta de una posible vacancia, una posible represalia, llámese como sea, o decisión del Congreso de la República, habla sobre el tema de la incapacidad moral permanente, muy utilizada, muy mencionada en los últimos años, y se adelanta y responde, esta pregunta se la hicimos temprano también en RPP Noticias, que esta causal se refiere, y sabemos que está abierta a interpretación, al ámbito psíquico, y que de haber, y del Congreso, de tomar esa medida, esa postura, se estaría sometiendo a la Presidenta, y ellos alegarían que se someta a un examen psicosiquiátrico para encontrar que ella esté en pleno uso de sus facultades, ¿no? Por lo tanto, que esa causal no prosperaría. Según Jorge González, abogado de la Presidenta de Aina Boluart. Bueno, y el primer abogado, Mateo, ¿cómo se llama el primer abogado? Castañeda. Mateo Castañeda dice, si era una cosa tan simple, ¿por qué exagerar con el allanamiento? De pronto sí es así, ¿no es cierto? Pero repito, repetimos otra vez, si era tan simple aclarar el tema... ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no se aclara? ¿Por qué no se aclaró? ¿Por qué usted recomendó a la Presidenta de la República pedir dos semanas más para aclarar el tema? ¿Por qué? Usted dijo, seguramente, que la Presidenta de la República, diga usted, señora Presidenta, que tiene en su agenda... Esta es una estrategia antigua, además, ¿ah? En su agenda tiene muchos compromisos antelados, y pida usted, con todo respeto al Ministerio Público, para que en dos semanas se presente y usted dé a conocer sus descargos. Dos semanas. Dos semanas. Por lo tanto, el asesoramiento, ¿cómo estuvo? Estuvo un poco flaco, para ser sincero. Pero no solo eso, ha pedido semanas aduciendo una recargada agenda, pero desde el día jueves... No asistió a ningún compromiso. Y otra cosa que dijo el abogado Mateo Castañeda, es que afirmó en Enfoque de los Sábados, aquí en RPP Noticias, que la Presidenta tiene aproximadamente 10 relojes en Palacio. ¿Quién dijo eso? El abogado Mateo Castañeda. Bien, tenemos en la línea a César Nakazaki, abogado penalista en la línea para que nos dé su opinión al respecto. Abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuáles son sus primeras impresiones acerca de este allanamiento que ha llevado a cabo la autoridad en el domicilio y en el despacho de la Presidenta Aina Boluarte? Era evidente porque ante la negativa de la Presidenta a concurrir ante la Fiscalía de la Nación, evidenciando que no tiene una justificación legal para la tenencia de estos relojes, de estas joyas, y luego la frustración de la diligencia para que los exhiba, tenía que venir de cajón ya un allanamiento con registro domiciliario e incautación. Lo extraño es que escuchaba antes en radioprogramas que mi buen amigo Mateo Castañeda dice que en la ejecución de la diligencia solo se han tomado fotografías a los relojes y no se les ha incautado. Eso sí me llama la atención porque el mandato era de incautación. Pero bueno, tendrá que explicarse, me imagino, en las próximas horas. En efecto. Ahora, eso no se estila, por cierto. Cuando hay una orden de incautación, es incautación, doctor. Sin duda alguna. Y se tiene que incautar los efectos del delito y los efectos del enriquecimiento ilícito que se investiga solo Rolex. Así que los Rolex debieron ser incautados. Así que eso de haber permitido que los mantenga todavía la presidenta y que solo se hayan tomado fotografías, por lo menos es extraño. Hay que esperar alguna explicación jurídica si existe. ¿Quién debería dar esa explicación, señor Ragazaki? La fiscalía. Porque la fiscalía es la que ejecuta la medida. La orden es judicial, pero el ejecutor es el Ministerio Público. El fiscal a cargo de la diligencia es el que tiene que explicar si es correcto lo que ha dicho el doctor Castañeda y si es así, que explique por qué no los incautó. Doctor Mekazaki, el Ministerio del Interior, digamos el órgano que maneja las fuerzas policiales en el país, emite un comunicado, un pronunciamiento en el cual rechaza de manera contundente este allanamiento. Me da extraño también, ¿no le parece? Muy anormal, porque en la diligencia no solo la han realizado fiscales, sino también policías. Y es más, tanto fiscales como policías en cumplimiento de una orden judicial. Entonces, llama la atención mucho que haga alguna crítica, habiendo intervenido policías, y que no tengan en consideración que la policía existe para cumplir los mandatos judiciales, no para criticarlos. Un abogado defensor de la Presidenta dice que este es un tema muy sencillo para un tema de relojes. Es muy sencillo. Necesito por qué se haya extremado medidas en allanar la vivienda e incluso allanar documentos también en Palacio de Gobierno. Era un tema muy sencillo, doctor. Muy complejo. Recuerden ustedes cuando se realizaban las diligencias, por ejemplo, en la búsqueda de la sobrina e hija del expresidente Castillo y cómo el equipo de policías tuvo que enfrentarse a militares y policías. Porque cómo sabían los fiscales que Seguridad del Estado iba a aceptar la diligencia. Ha podido haber hasta un enfrentamiento de policías. Entonces, era evidente que tenía que tomarse todas las medidas necesarias para hacer una diligencia frente al funcionario o la funcionaria más poderosa del Perú. Señor Nakazaki, si la orden era incautar Rolex y el abogado, Mateo Castañeda, me hacen una precisión, dijo que tiene una suerte de diez relojes bonitos, entre comillas, y estos no eran Rolex, ¿se puede deducir que no se hallaron Rolex? No sé si me dejo explicar. Sí se han hallado, bueno, aparentemente sí se han hallado los Rolex porque ha contestado afirmativamente en algún momento de la entrevista que hizo con Fernando, contestó afirmativamente que sí se habían exhibido los relojes. Lo raro, como repito, es que solo se exhiban y no se incauten. Porque todo efecto, es decir, todo lo que derive del delito que se investiga o los instrumentos que se utilizan, teléfonos, computadoras, los Rolex, sin duda, otras joyas, tenían que ser objeto de incautación. Ese era el mandato, la razón de ser de la diligencia. Ahora, sabemos que se ha presentado una demanda de habeas corpus a favor de Ina Boluarte por el allanamiento. ¿Qué consecuencias o cómo la beneficiaría esto a ella? ¿Cuál es el proceso? Yo creo que no la beneficia en modo alguno, jurídicamente, porque ya está asentado que los presidentes de la República pueden ser sometidos a investigaciones preliminares. Y al ser sometidos a investigaciones preliminares, se puede dictar todo tipo de medida cautelar de búsqueda de fuentes de prueba, menos la detención preliminar. Entonces, todo lo que fue constitucional y legal con el presidente Castillo, lo es sin duda alguna con la presidenta Boluarte. Así que no creo que prospera y modo alguno ese habeas corpus. Doctor Nakazaki, ¿qué le queda a la defensa y qué determinación le queda a la presidenta de la República a partir de este momento? Es muy compleja. Pese a mi experiencia de haber defendido tres presidentes de la República, si la idea de la presidenta Boluarte es mantenerse en su cargo y sostener su inocencia, yo creo que le han puesto una tarea no solo titánica, sino casi imposible a mi buen amigo Mateo Castañeda. Bien, muchísimas gracias señor Nakazaki por sus apreciaciones, gracias por haber estado aquí en RPP. Bueno, Jesús Miguel, la verdad es que al preguntar también a especialistas, no es señor Nakazaki tener la amabilidad de contestar ahora también, de poder hablar aquí en RPP, pero los caminos pues que podrían seguirse los escenarios, que podrían verse hacia adelante de la presidenta pues es que ya se ha anunciado de parte de los congresistas una moción de vacancia en su contra, por ejemplo, se han tomado reacciones y han anunciado que se estaría realizando una moción de vacancia o de acuerdo a la constitución también atribuir responsabilidad política a sus ministros, ¿no? Está el caso de la vacancia, está el tema de una posible renuncia que es un poco más complicado, pero hay antecedentes, ¿no? hay antecedentes y en ese caso habría una serie de mecanismos que se activarían desde parte del congreso básicamente. La situación es bastante complicada tal como lo acaba de anunciar, comentar el doctor Nakazaki. Yo creo que también todos nosotros, todo el país, me guardó un poco de calma. Yo creo que el ministerio público debería hacer su trabajo, que los ingredientes políticos deberían quedarse en stand-by por ahora para dar tranquilidad a este trabajo que es legal, que es constitucional y todos así lo entendemos. Tenemos información en directo, Jesús Miguel, con Jacqueline Arce, que se encuentra con Luis Loaiza en Palacio de Gobierno. Adelante, Jacqueline. Directo en directo. Jesús Miguel, Diego, muy buenas tardes. Directo en directo, así es. Nos encontramos en patio de honor de Palacio de Gobierno. En breve va a iniciar ya el mensaje a la Nación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, tras el allanamiento de la Fiscalía en su domicilio y también aquí en la Casa del Gobierno por el caso denominado Rolex. Hasta el momento hemos visto el ingreso de 13 ministros de Estado, entre ellos del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrián Sen. Los ministros que ingresaron fue por la puerta de desamparados, no brindaron declaraciones a los medios de comunicación, sin embargo, sí también observamos la salida del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martínez, quien también estuvo desde primeras horas del día acompañando a la mandataria. Así, de igual manera, hay que mencionar que por lo pronto en patio de honor no se han instalado equipos audiovisuales para este mensaje de la Nación. Asumimos que vamos a ingresar a una sala, un espacio de Palacio de Gobierno para poder transmitir este mensaje a la Nación de la jefa de Estado, Dina Boluarte. Hay que recordarles a nuestros amigos oyentes que desde la noche de ayer, para ser exactos, desde las 10 y 55 de la noche se realizó este allanamiento en el domicilio de la mandataria ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Una diligencia que se extendió por más de 10 horas y que en un punto inicial fue en el domicilio y posteriormente fue en Palacio de Gobierno. Se llanó tanto el despacho presidencial y también la residencia que se ubica aquí en la sede del Ejecutivo. Observamos nosotros que entraban y salían diferentes agentes de la división de delitos de alta complejidad de esta división liderada por el coronel Harvey Colchado quienes finalmente no tampoco brindaron declaraciones a los medios de comunicación tras el término de esta diligencia. Hasta el momento ya se sabe compañeros que hay pronunciamientos por parte de ministros de Estado tal cual se ha manifestado por ejemplo el Ministerio del Interior también la ministra de Cultura más temprano hemos tenido también las palabras de el primer ministro Gustavo Adrián Sen no solo en RPP sino también en Estación Desamparados acompañado de los ministros de Justicia el Canciller y también el ministro Julio de Martín y pues brindaron su respaldo a la Presidenta de la República entonces nosotros vamos a continuar bastante atentos ya que se nos ha anunciado que en breve en breve iniciará este mensaje a la Nación de la Presidenta de la República tras el allanamiento a su vivienda y también a Palacio de Gobierno por el caso denominado Rolex por el presunto delito de enriquecimiento ilícito directo en directo RPP Noticias ya que ni permíteme por favor a ver ya que ni ha habido ha habido consejos de ministros han concurrido a Palacio de Gobierno lo has dicho muy bien varios ministros pero ha habido consejos de ministros o ha sido una reunión de emergencia que son dos cosas un poco diferentes lo que nos han precisado es que se trata de una reunión de emergencia porque hay que recordar que son 18 carteras ministeriales sin embargo solo 13 de estas aproximadamente han llegado hasta la sede del Ejecutivo entonces se trata de una reunión de emergencia luego de esta reunión pues se va a dar este mensaje a la Nación y entonces vamos a estar expectantes de las palabras de la Presidenta frente a estos cuestionamientos que han iniciado desde el 18 de marzo porque es desde esa fecha que el Ministerio de Público la Fiscalía de la Nación apertura esta investigación preliminar detalles ha grabado su mensaje la Presidenta o lo va a hacer en vivo si lo sabes hasta el momento se nos ha indicado que va a ser en vivo sin embargo aún esta información no está corroborada porque diversos medios de comunicación a nivel nacional y también internacionales estamos aquí en cronistas en el Palacio de Gobierno hemos realizado estamos haciendo de hecho en el momento una fila de los camarógrafos para poder ingresar a uno de los espacios de Palacio de Gobierno sin embargo reiteramos que sus Miguel y Diego no tenemos información oficial de que se va a realizar en vivo por lo pronto se conoce en hecho concreto que va a haber un mensaje de la Nación muy bien muchas gracias Jacqueline muy amable cuídate del sol en Lima 28 grados en Tigre aproximadamente sensación de calor así es no solamente en Lima sino en Palacio de Gobierno ahí estarán a 40 estarán un poquito más mucho más más preocupados diría yo y efectivamente como dice Jacqueline Arce esperábamos un mensaje a la Nación al mediodía Jesús Miguel ya son una con once minutos y todavía la Presidenta no se pronuncia no emite ningún mensaje recordemos que muy temprano han estado toda la noche en diligencias los ministros se han acercado temprano incluyendo el Premier Gustavo Adrián Sen y tenemos información de último minuto se acaba de presentar una moción de vacancia Jesús Miguel vamos a vamos a dar lectura está presentada por parlamentarios de Perú Libre y otros contra Dina Boluarte y se trata de la moción una moción de orden del día contra la señora Dinercilia Boluarte Segarra por o sorpresa permanente incapacidad moral los congresistas de la República que suscriben quienes son vamos vamos a hacer la revisión son un grupo de congresistas Cruz Mamán y Flavio Palacios Mamán Margot Agüero Gutiérrez María Agüero Gutiérrez Américo Gonza Valdemar Serrón Quito Sarmiento Kelly Portalatino la mayoría de Perú Libre y algunos de otras bancadas como María Agüero a ver fundamentos de hecho tras haberse declarado la vacancia de la Presidenta de la República José Pedro Casieterrone la señora Dinercilia asume la Presidencia de la República desde el 7 de diciembre de 2022 y se le exige un comportamiento ético y moral que incluye un conjunto de reglas inquebrantables que contribuyen a la fortaleza de las virtudes y los valores básicos del individuo es decir en el punto 2 recuerdan la ética del ejercicio de la función pública que implica su conducta que debe ser de acuerdo al documento de vacancia honesta eficiente objetiva e íntegra y señalan la incapacidad moral permanente señalada en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú como un mecanismo de control ético político a quien ostenta la presidencia de la república y en virtud de todo eso efectivamente proponen ya esta moción de vacancia y vamos con información en directo con Carlos Villarreal ¿qué tal compañeros? muy buenas tardes directo en directo para manifestar que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas cortus presentado por el abogado Marco Riveros en favor de la presidenta Dina Boluarte para que se declare nula la diligencia de allanamiento realizada ayer en el domicilio de la mandataria Dina Boluarte en el distrito de Surquillo ¿cuáles son los argumentos que presenta el referido abogado? dice lo siguiente el artículo 50 de la ley orgánica del ministerio público dice a la letra que el fiscal de la nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la república el caso es que el actual fiscal de la nación no ha jurado ante la presidenta de la república perdón por lo tanto no puede ejercer el cargo del fiscal con las atribuciones para investigar a un presidente de la república se trata de un fiscal deslegitimado por ende todas las actuaciones procesales realizadas hasta esta fecha para investigar a la presidenta son nulas asimismo argumenta el abogado Riveros que quien ha ejecutado el allanamiento al domicilio de la señora presidenta de la república no fue el fiscal de la nación por lo tanto se ha trasgredido flagrantemente el debido proceso en la vertiente de la legalidad procesal en tanto el único que puede investigar a un presidente de la república es el fiscal de la nación el fiscal de la nación no ha ejecutado el allanamiento estos son los principales argumentos presentados por el abogado marco riveros para este habeas corpus que lo ha entregado al poder judicial y el poder judicial lo ha admitido a trámite marco rivero ramos reiteramos es el abogado que ha presentado este habeas corpus en favor de edina boluarte contra juan carlos villena fiscal de la nación de la república del perú se corre traslado también de esta demanda a la procuraduría pública del ministerio público adelante compañeros en estudios muchas gracias carlos en realidad sinceramente como decía creo que el doctor nakazaki al cual hemos entrevistado hace unos instantes hace instantes no sé si esto le hace un favor o agudiza más la situación de la presidenta de la república como que está tratando de evadir la investigación fiscal porque no advirtieron muchísimo antes cuando el doctor villena fue nombrado fiscal de la nación este interino ¿por qué? ¿por qué recién hoy cuando las papas queman te das cuenta que es interino y no puede procesar a la presidenta de la república? ¿por qué? ese es un tema que seguramente muchas personas que nos escuchan en estos momentos y la gente docta en materia legal se está preguntando es normal que todo el mundo empiece a analizar el tema y reflexionar cuando la cosa viene por el principio por qué la presidenta de la república no se mostró colaboradora cuando debió hacerlo ¿no te parece? en todo caso es la respuesta digamos llamémosla natural de la defensa de la presidenta está haciendo su chamba porque está haciendo su trabajo eso iba ¿no? es la respuesta natural la chamba de la defensa de la presidenta de la república que como dijo el abogado Nakazaki hace unos instantes aquí en RPP no sabemos si la ayuda si la beneficia o todo lo contrario ¿no? en todo caso en un sistema democrático donde todo el mundo tiene que cumplir las leyes es el trabajo los abogados defensores en su chamba el ministerio público hace su trabajo y el poder judicial hace su trabajo entonces todos hagamos nuestro trabajo y vamos a ver a dónde arribamos en tanto el tema político quién sabe podría opacar un poco la discusión pero es natural pero es natural que así sea quienes están trabajando es el congreso como decíamos hace un momento con la moción de vacancia y llegado a una parte de la moción de vacancia en la que dan las razones por las cuales presentan esta moción de vacancia los congresistas de Perú Libre ellos dicen que la señora Dina Boloarte la presidenta de la república obviamente no han aclarado el origen de hasta tres relojes Rolex y que habría faltado la verdad en muchas ocasiones incluso desde le recuerdan la presentación de su declaración jurada en la fecha de su inscripción como candidata a la vicepresidenta de la república o sea empiezan desde el comienzo desde el comienzo hasta el tema de precisar que sus relojes son de antaña adquisición en efecto en efecto vamos a ir a una pausa Diego y retornamos inmediatamente con la fuerza informativa de RPP que este gran especial de semana santa sábado de gloria hallar a la casa de la presidenta de la república pausa y regresamos un saludo y regresamos por tierra y regresamos y regresamos y regresamos saludo de la fecha y regresamos a la ciudad y regresamos a la respuesta a la base y regresamos a la primera Gracias. 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 Presidenta de Ina Boluarte, hablamos de Nicanor Boluarte Segarra y de Marta Reategui Pinedo. Es parte de esta información que también queríamos brindar hacia algunos instantes. Este vehículo permaneció aproximadamente 40 minutos dentro de la casa y luego se retiraron. No se ha podido divisar quiénes iban dentro de este vehículo porque las lunas, como ya les había comentado, eran de lunas polarizadas. Ahora, en estos momentos también entendemos que hasta el momento no se ha arreglado la chapa de la puerta de la casa de la presidenta y esto pasaría en las próximas horas. Ahora, un dato importante también, compañeros, es que lo que ha revelado el abogado Mateo Castañeda de lo que se encontró en esta casa al realizarse este allanamiento. Y es que, según él ha indicado, en esta casa sellaron relojes de poco valor en la habitación de la presidenta. No han sido incautados, solo se tomaron unas fotografías y aproximadamente serían 10 relojes los que se encontraron acá. Esto lo dijo en una entrevista en RPP hace algunas horas. Y también hay que precisar que esta situación va a tener que ser analizada y también corroborada con la declaración que tendrá que brindar la mandataria, Dina Boluarte, el próximo 5 de abril, según también lo ha señalado el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda. Vamos a permanecer en este punto, como todos los medios de comunicación que están aquí por largas horas, ante cualquier eventualidad que pueda suceder en las próximas horas. Directo, en directo, RPP Noticias. ¿Ya que el INVEO custodia policial en la puerta principal de la casa de la presidenta? Sí, sí hay custodia policial. Correcto. Bien, muchísimas gracias por la información. Jacqueline Mesa desde... Bueno, en la casa de Dina Boluarte entonces, según lo que nos dijo el propio abogado, Mateo Castañeda, se han encontrado relojes de bajo valor, pero eso va a tener que corroborarse, ¿no? Va a tener que corroborarse porque también se han hecho allanamientos, y se han hecho básicamente... Hay una contradicción que hay en el que una parte se admite que son Rolex y por otra parte seis no, son de bajo valor. Hay información que está, que aparentemente está contradictoria, Miguel. Eso es algo que no podemos negar. Evidentemente. ¿No? Y que nuestras reporteras están dando cuenta de que, por un lado, se encontró de bajo valor, por otro lado fueron Rolex, han sido incautados, no han sido incautados, ¿por qué no han sido incautados si es que esa era la orden? Hay muchas preguntas que hay que hacerse. Que ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de la múltiple plataforma de RPP, sacarán sus propias conclusiones. Como ustedes están observando, nosotros lo que hacemos es presentar todas las partes. Los abogados defensores de la presidenta Dino Boluarte, los ministros de justicia que obviamente defienden a la presidenta, y por otro lado también los abogados que cuestionan la medida legal, digamos la debilidad de la defensa de la presidenta. Es decir, todo el panorama completo, repito, para que ustedes adopten las mejores decisiones y saquen sus mejores conclusiones, Diego. Bien. Tenemos información en directo con... No, información. Vamos a tener ya en línea a Luis Pastor, el exabogado constitucionalista, para hablar precisamente, Jesús Miguel, sobre el habeas corpus presentado en favor de la presidenta Dino Boluarte. Dino Boluarte, abogado, pastor, muy buenas tardes, bienvenido a RPP Noticias. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Bien, usted considera, como ya hemos conversado anteriormente con el abogado Nakazaki, por ejemplo, que este habeas corpus le puede jugar en contra más bien a la presidenta? El habeas corpus, si bien es cierto, es una acción constitucional, ha sido planteado, o habría sido planteado, porque no he visto el contenido, habría sido planteado por su abogado penalista. Cuando hago esta diferenciación, es porque efectivamente daría la imagen de que es una acción desesperada, ¿ok? Recurrir a un habeas corpus. ¿Por qué uno recurre a un habeas corpus? Uno recurre cuando hay indicios razonables de que voy a tener problemas con mi libertad, que es una de las garantías constitucionales. Intuyo, entiendo que esta iniciativa legal se plantea porque se consideraría que el allanamiento fue por un tema, fue sobredimensionado. O sea, una acción sobredimensionada, dando a entender que fue un allanamiento para encontrar indicios para posteriormente hacer una investigación. A ver, doctor, permítame la interrupción, abogado. Quiero precisar el tema. Aquí en este tema del habeas corpus se señala que el caso es que el actual fiscal de la nación no ha jurado ante la presidenta de la república. Estoy leyendo de manera textual. Por lo tanto, al no haber jurado el actual fiscal de la nación ante la presidenta de la república, no puede ejercer el cargo de fiscal con las atribuciones para investigar a un presidente de la república. Se trata de un fiscal deslegitimado, dice la defensa. ¿Su reacción, doctor? ¿Su análisis legal? No recuerdo el caso, pero hace pocos años atrás hubo un caso similar en la cual no estuvo el presidente de la república en la juramentación del fiscal de la nación, ¿no? Pero hay un principio llamado convalidación administrativa. Cuando el fiscal ya ejerce en la realidad la respectiva responsabilidad, se aplica este principio de convalidación. El habeas corpus, en todo caso, no está orientado a este tipo de acciones que son como de nulidad de las acciones que ha realizado el fiscal de la nación. Está orientado a otra perspectiva. Por esa razón era importante, ¿no? No puedo conocer el contenido, pero desde ya considero que es una medida apresurada que por el contrario, ¿no? Le va a generar, va a generar más o sobra. Y en estos momentos que digamos que la justicia está politizada y viceversa, los análisis ya no van a ser solo jurídicos, constitucionales, sino también políticos, ¿no? Delegitimando al fiscal interino en esta oportunidad, haciendo un simil. Podríamos decir entonces, caramba, a ver, ¿cómo que puedo decir? No está este... no está... ¿quién podría ser? Un entrenador de fútbol interino. Un entrenador de fútbol interino no podría dirigir. No podría dirigir. Segundo, por otro lado, por otro lado, ocurren hechos delictuosos en los cuales se señala como principal protagonista al presidente de la República de cualquier país o del Perú. Ok, perfecto. No podría intervenir el Ministerio Público porque hay un fiscal interino. Eso es lo que nos están diciendo con ese más corpus. Efectivamente, efectivamente, la Constitución, lo que busca son garantías. Es una Constitución, está hablando de garantías constitucionales. Tanto para el investigado como también, en este caso, para la sociedad. La sociedad peruana necesita saber la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en consecuencia, el Ministerio Público está cumpliendo su labor. Lo que la presidenta, Fabín, nos estaría impidiendo, nos estaría negando a nosotros nuestro derecho de conocer la verdad a través de un mecanismo de naturaleza administrativo procedimental. Un asunto de naturaleza administrativo procedimental no puede impedir, bloquear una investigación trascendente. Porque se entiende que es trascendente, aun cuando también existen comentarios que no sería tan trascendente. O sea, yo no lo llevaría por la vía que están llevándolo. Yo no lo llevaría por otro lado como parte de lo que significaría articulación de defensa, en este caso de la Presidenta de la República. Abogado Luis Pastor, utilizando sus propias palabras para ir redondeando el asunto, usted ha calificado como una acción desesperada este avias corpus. ¿Podríamos deducir entonces que al ser una acción desesperada, estaría cercana a una admisión prácticamente de culpa o algo por el estilo? Más que una acción de culpa, lo que está pidiendo en el fondo, ¿cuál es el objetivo de esa acción de perdonancia de avias corpus? El objetivo es que no se investigue. Y que esto quede como, digamos, una acción también escandalosa. O sea, fue una intervención, su argumentación es acción escandalosa. Y obviamente, pero lo que busca es algo, se fue al extremo. O sea, ella pudo haber planteado tal vez que la medida, tal como se ha decretado en todo caso, un cuestionamiento a la decisión del juez, ¿no? Por la medida desproporcionada. Pero ella ha dado un salto con Garrocha. Ella se ha ido mucho más allá. Prácticamente está diciendo que no se me investigue. Todo foja cero y que todo empiece de nuevo. Y por lo tanto, las incautaciones, entre otras cosas, perdería valor legal el acto procesal. Porque, ojo, los actos procesales son valorados en el momento que se va a tomar la decisión, digamos, jurisdiccional. Correcto, doctor Luis Pastor, constitucionalista. Ha sido un placer conocer con usted. Hasta la próxima, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias, ¿ah? Bueno, están atendiendo los números telefónicos, nuestros contactos de siempre, nuestros comentaristas, ¿no es cierto?, los especialistas en la materia. El doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista, está con nosotros vía teléfono. Doctor Quiroga, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Doctor Quiroga, ¿está con nosotros? Vamos a ver si hacemos las coordinaciones por interno. El doctor Quiroga, renombrado constitucionalista, está con nosotros. Él ha tenido una participación en los primeros momentos de intervención del allanamiento que se produjo en la casa, en el distrito de Surquillo, de la presidenta de la República, Dina Beluarte. Ahora, han pasado las horas, ya se está poniendo el caso un poco más, claro, quién sabe, para algunos especialistas, para otros todavía, habría que esperar el discurso, el punto de vista de la presidenta de la República, se está dejando esperar, estaba programado para el mediodía. ¿Me avisan cuando esté el doctor Aníbal Quiroga, por favor? Muchas gracias. Entonces, esto... O sea, tanto vamos recordando, ¿no? Sí, sí, es importante recordar, ¿no? A las 10 y 55 de la noche de ayer se hace este allanamiento por parte del Ministerio Público y agentes de la División de Delitos de Alta Complejidad, tanto a la vivienda de Dina Beluarte, ¿no?, como a su despacho en Palacio de Gobierno, ¿no? Esto en el marco, por supuesto, de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración de documentos por los relojes de marca Rolex que usa. O sea, todo esto, Jesús Miguel, estimados oyentes, como bien hemos estado comentando, tan fácil era, pues, decir de dónde vinieron. Claro, claro, claro. Transparentar su origen. ¿Quién se los regaló? ¿Dónde los compró? ¿Con qué dinero? Y en lugar de eso tuvimos, ¿qué cosa? Una orden de fiscalía que le pide, oye, ven acá para decirnos de dónde salió eso, esos relojes, y un pedido de la defensa de Dina Beluarte que dice, oye, estamos muy ocupados con diligencias de la de, digamos, tenemos una agenda recargada, danos dos semanas y cuando revisan su agenda no va a la agenda, ¿no? Ya estamos con el doctor Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, o ya estamos tarde, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está usted? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Aquí estamos, pues, doctor. A ver, analizando el tema. Han pasado algunas horas desde el momento del allanamiento. Ahora, ¿cómo están? ¿Está un poco más claro, doctor, o todavía ha sido confuso? Bueno, todavía sigue confuso porque no se sabe exactamente cuál es el origen de estos bienes, ¿no? Son bienes de mucho valor y, por lo tanto, hay que entender que hay obligación legal de dar cuenta de eso, también, que es un funcionario público. Si uno no fuera funcionario público, no existiría esta obligación legal. En este funcionario público, en este caso, presidente de la República, hay obligación legal de establecer cuál es el origen de esos bienes que tienen mucho valor. No son relojes, son joyas también, ¿no? Claro, claro. Voy de frente. Quiero ir de frente al grano de lo que se está registrando en este momento. La defensa de la doctora Dina Boloarte, es abogada, ha presentado un avias corpus, señalando que el actual fiscal de la Nación Interino está deslegitimado porque no ha tomado el cargo con la juramentación frente a la presidenta de la República. ¿Qué lectura tiene legalmente, doctor? Bueno, no muy aparente, ¿no? Porque en la resolución del juez Checley, que es un juez de la Corte Suprema, claramente reconoce la legitimidad del fiscal de la Nación. Si usted lee la resolución, ahí dice, ¿no? El fiscal de la Nación encargado, plenamente legitimado sobre distintas cosas. Por lo tanto, ese es un tema que ya el juez lo ha valorado porque son tres los requisitos para que una resolución judicial sea válida. Primero, que sea dada por juez competente, son jueces de la Corte Suprema. Segundo, que esté en un proceso que esté iniciado, que es el caso. Y tercero, que esté debidamente motivada. Y eso, normalmente el sujeto de revisión por el superior, por la Corte Suprema, por una sala, no por un juicio de habeas corpus en este caso. Pero yo creo que el habeas corpus no va a ser otra cosa más que validar que es una resolución plenamente constitucional. ¿Qué es lo que sigue aquí, doctor? ¿Cuáles son los siguientes pasos o qué debemos esperar más allá de lo que seguimos esperando, que es el mensaje de la Presidenta de la República? Bueno, hay dos lados, ¿no? El lado jurídico y el lado político. El lado jurídico, el habeas corpus se resolverá y no irá a ninguna parte y finalmente podrá terminar en el Tribunal Constitucional donde estará la interpretación del caso dentro de un año y medio. En lo inmediato, en lo político, creo que la Presidenta todavía no sale del empantanamiento. Es como una arena moviliza. Cada paso queda, según demás. Entonces, como usted bien dijo hace un rato, se requiere una explicación clara, simple y sencilla de cuál es el origen de esos bienes que tienen tanto valor. En la resolución del juez Checlerc, hay una relación de 19 relojes, algunos de precios baratos y otros muy caros. Entonces, eso es lo que requiere del país que se aplique. Al decir que el habeas corpus de llegar al TC, al Tribunal Constitucional, pues demoraría un año y medio, ¿esto significaría que se estaría intentando dilatar este proceso de investigación que se inicie? No, porque no va a paralizar en absoluto el proceso penal. En realidad, en este proceso tendría que ser mantenida una apelación a la Corte Suprema, y estoy seguro que la resolución de la sala penal va a validar la resolución del juez Checlerc. Entonces, por ahí no va el tema, ¿no? Doctor Quiroga. Yo creo que la explicación es cuál es el origen de esos bienes. Claro, doctor Quiroga. Hablar en estos momentos de vacancia presidencial, yo sé que un sector político, un sector de la ciudadanía, puede ser que esté señalando que es una exageración ante un problema tan breve, tan simple. ¿Cómo es el tema de los relojes? Eso hay que ser realistas, hay gente que piensa así. Pero en el Congreso ya se ha encaminado un pedido en términos de vacancia de la jefa de Estado. Esto, constitucionalmente, ¿es posible que el Congreso pueda actuar de esa manera? ¿Eso es real, es legal? Bueno, mire, Jesús, mire, por un lado la presidenta no tiene una bancada propia en el Congreso. Por otro lado hay una bancada que es opositora porque era la bancada de Castillo que quiere pasar la cuenta del golpe de Estado de Castillo y la asunción de ella. Por otro lado, tiene dos bancadas que la apoyan relativamente, que son el jupimorismo y el APP. Entonces, la vida de ella depende del número de votos que se consiga en el Congreso, porque la incapacidad moral permanente es una decisión política. Siempre se dijo que eso es así, no es un tema jurídico, es un tema político que se hace cuando se juntan 87 votos o se deshace cuando no hay los 87 votos. De hecho, si usted revisa, por ejemplo, el caso de Izcarra, la primera votación no alcanzó el número de 87 votos, no fue vacado, y en la segunda vez fue vacado con 105 votos. Entonces, va a depender si las fuerzas del Congreso consideran que es el momento oportuno para vacar a la presidenta por este afer de los relojes Rolex. Y, doctor Quiroga, voy a citar a uno de los abogados de Divina Boluarte, de la presidenta, Jorge González, que dijo, y se refirió a ese tema de la incapacidad moral permanente, y dijo que si se intenta vacar a la presidenta de esa manera, ellos exigirían que la presidenta fuera sometida a un examen psicosiquiátrico para demostrar que está en pleno uso de sus facultades. Por lo tanto, eso no prosperaría. ¿Qué opina de esto? No tiene ningún asidero constitucional, porque no es una calificación ni médica, ni probatoria, ni un tema de fe mental, es un tema de calificación política. De hecho, el presidente Castillo no fue sometido a ningún test psicológico y fue vacado, el presidente Fujimori tampoco, el presidente Discarra tampoco. Entonces, no tiene mucho sentido. La incapacidad moral permanente es una calificación política que se hace en el Congreso cuando se juntan fuerzas políticas que suman más de 67 votos. Y se da la vacancia. Es un tema tan sencillo que no debió llegarse a extremos y allanamientos porque pudo solucionarse de otra manera. Es un maltrato a la presidenta de la República. Esto daña la imagen del Perú a nivel internacional. ¿Qué dice usted, doctor? Sin duda. Justamente, le decía hace un rato que es como una arena moderniza, ¿no? Se empezó a dar los primeros pasos y en vez de salir, indemne, se hundió cada vez más. Y mire usted hoy día un problema político con ciudades en que estamos, ¿no? Y discutiendo una vacancia y efectivamente es una noticia que daba la vuelta al mundo. Es la primera vez en la historia de la República que la casa del presidente de la República en funciones se sallanada y rota la puerta con un ariete por parte de la policía. Ya, diametralmente diferente al caso de Pedro Castillo. Es diferente porque Castillo dio un golpe de Estado y fue una cosa que todos vimos. Acá todavía falta la explicación de cuál es el origen de este patrimonio que ha exigido la presidenta y que no lo ha declarado pues es irregular, ¿no? Esa es la consecuencia que tiene que asumir. Mientras vaya iludiendo todos vemos cómo la ola va creciendo. Si la enfrenta entonces de repente el tema resulta ser más simple, ¿no? Bien, muchísimas gracias doctor Aníbal Quiroga abogado constitucionalista por darnos su apreciación y su punto de vista basado obviamente en el derecho. Muchísimas gracias por estar en RPP. Vamos, Jesús Miguel de inmediato con información con Daisy Portugués que se encuentra en la puerta de desamparados de Palacio de Gobierno. Adelante, Daisy, con la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, directo, en directo desde la puerta de desamparados de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay movimiento porque cada uno de los vehículos de los diferentes ministerios que han estado estacionados en esta parte luego de culminadas estas diligencias en Palacio de Gobierno pues ya comienzan a moverse, a retirarse. Acaba de salir hace unos instantes tres ministros de Estado. El primero en hacerlo fue el ministro Juan Carlos Matius de la cartera de Comercio Exterior y Turismo enseguida salió el ministro del Interior Víctor Torres Falcón y finalmente se retiró también Eduardo Arana ministro de Justicia. Cada uno de los vehículos se acercaron lo más posible a la puerta para evitar pues digamos que avancen caminen y sean sometidos a las preguntas de los medios de comunicación que nos encontramos en este punto. Ellos han caminado desde la puerta aproximadamente uno o dos metros como máximo para acercarse ya al vehículo a abordar y finalmente retirarse. Recordemos que más temprano el ministro de Justicia precisamente Eduardo Arana se refirió a estos allanamientos estas diligencias de las cuales ha sido pues sometida la presidenta Dina Volarte por la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito y lo que señalaba el ministro de Justicia es que estas diligencias son inconstitucionales y desproporcionadas esa fue la posición que marcó más temprano el ministro de Justicia Eduardo Arana quien ya se retiró y a estas horas hay algunos vehículos más que pertenecen a la presidencia del Consejo de Ministros también al Ministerio de Relaciones Exteriores que continúan en este punto la puerta de desamparados y seguramente ya en unos minutos van a comenzar a retirarse uno por uno debido a que hay movimiento reitero movimiento vehicular y también agentes de seguridad del Estado que se han posicionado en los exteriores y alrededor de la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros y tampoco hay que mencionar que los ministros que se han ido retirando han querido brindar declaraciones a la prensa ellos solo han abordado su vehículo y se están retirando ya en los siguientes minutos así es que nosotros permaneceremos en este punto porque además se tenía previsto un mensaje por parte de la Presidenta Dina Boluarte sin embargo ya los ministros comienzan a retirarse no sabemos en qué momento podría darse exactamente este pronunciamiento por parte de la Presidenta Dina Boluarte así es que continuaremos en este punto y retornaremos compañeros en cualquier momento con más información y todas las incidencias que se viven en Palacio de Gobierno y la presidencia del Consejo de Ministros tras estas diligencias que se realizaron en la noche de ayer y durante la madrugada directo en directo RPP Noticias muchas gracias Daisy en efecto lo que estamos nosotros especulando no es cierto vale decir reflexionando es posible que la Presidenta de la República haya grabado ya su mensaje con los ministros a su alrededor es posible se estila en numerosas épocas por cierto que les parece si vamos a una pausa hacemos un respiro vamos con las informaciones importantes que vienen y retornamos en este gran especial de RPP allá dan la casa de la Presidenta de la República pausa y regresamos con la fuerza informativa de RPP la voz de todo el Perú y regresamos 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 ya estamos de regreso en RPP Noticias la voz de todo el Perú en esta transmisión en esta transmisión extraordinaria Diego Pajares Cerrada Jesús Miguel Calderón los acompañan y recuerda que puede seguir esa transmisión no solamente a través de la radio de la televisión sino también en vivo a través de nuestras redes sociales Jesús Miguel claro y también hay otra oportunidad puedes descargar el audio player y escuchar directo en directo toda la información y tenemos un comunicado además comunicado un comunicado tenemos un comunicado de otra de las bancadas del Congreso esta vez la de Somos Perú ¿lo tienes? lo tengo lo tengo atención comunicado de Somos Perú frente a los allanamientos de los domicilios de la Presidenta de la República Doña Dina Ercilia Boluarte Segarra la bancada de Somos Perú llama la calma y cordura a todos los actores judiciales y políticos toda vez que por encima de las conductas personales está el prestigio del Perú por lo que estamos seguros que la máxima autoridad administrativa de la República señora Boluarte brindará su declaración de esclarecimiento de los hechos en la investigación preliminar que la Fiscalía Suprema le ha abierto esperemos la verdad y solamente la verdad Lima 30 de marzo de 2024 bancada de Somos Perú bien ya tenemos entonces podríamos decir que están apoyando están respaldando a Dina Boluarte a la Presidenta no sé tendrán que aclarar pues un comunicado es un comunicado no es cierto y de la bancada no más solo de la bancada recuerda que la bancada es quienes no lo sé recuerda Acción Popular recuerda Acción Popular de los amiguitos de los sobrinos de los tíos claro las bancadas votan por la vacancia ojo tenemos un nuevo comunicado a ver un nuevo comunicado esta vez de la bancada de Fuerza Popular atención ¿qué dice? hoy una vez más la institución presidencial se ve afectada por la falta de una respuesta oportuna pero también por intereses oscuros que buscan desestabilizar el orden constitucional de nuestro país es importante evidenciar que las diligencias de allanamiento que son utilizadas en más de una oportunidad como un mero espectáculo no determinan ningún tipo de responsabilidad penal hay que recordar que la propia fiscalía de la nación ha señalado que sólo un juez puede determinar si existe o no la comisión de un delito en ese sentido esperamos el pronunciamiento del ministerio público sobre el resultado de estas diligencias sin perjuicio de ello esperamos que la presidenta Boluarte aclare ante la opinión pública esta situación que no sólo opaca su gestión sino que otorga espacio a voces oportunistas que exigen una vacancia sin perjuicio de la inestabilidad a la que someten a nuestro país y vamos conociendo Jesús Miguel estimados oyentes las posiciones de las bancadas está bien está bien creo que todo el mundo tiene derecho a pronunciarse como el público también en las calles en tu casa hoy sábado de gloria estás descansando con la familia y te encuentras con esta noticia y bien informado a través de RPP por si acaso para los observadores para los críticos estos anteojos son de medida no son oscuros no es para ir a la playa son de medida por si acaso para quienes nos siguen por la plataforma de televisión los ojos oscuros bien para acá el hombre sale en pantalla todos oscuros todos sobrados no, no son de medida por si acaso a propósito de los comunicados de Alianza para el Progreso somos Perú y ahora de Fuerza Popular es preciso recordar creo a nuestros oyentes Jesús Miguel que también se ha presentado una moción de vacancia la mayoría firmantes eran de Perú Libre y cuáles son qué cantidad de firmas se necesitan para abacar a un presidente o una presidenta para sacar cuentas para ver el apoyo cómo va porque las bancadas del Congreso son quienes finalmente terminan votando los congresistas el paso uno se presenta la moción de vacancia con 26 firmas por un lado luego para admitir a debate esa vacancia se necesitan 52 firmas ok y cuando se admite la vacancia el paso tres es que la presidenta en este caso o su abogado acude al pleno para dar respuesta a un pliego de preguntas y luego se votó una moción y finalmente para abacar a un presidente a una presidenta se debe llegar a 87 votos correcto con los comunicados los números de las bancadas que tenemos se podría llegar a 87 votos dejamos esa pregunta ahí y por si acaso para aclarar también ya a los meticulosos a los malpensados nosotros no estamos pidiendo la vacancia lo que estamos haciendo es informar lo que podría suceder esa es la función del periodismo eso es lo que estamos haciendo periodismo puro aquí al 100% aquí no estamos diciendo vacancia no no es cuestión de los políticos correcto y usted también como televidente de RPP como oyente puede opinar usted tiene su opinión la respetamos al 100% nuestra misión es presentar todas las caras todas las caras de las medallas para que usted al final decida pero no estamos pidiendo vacancia eso no es nuestro objetivo por si acaso atención Jesús mire que tenemos un pronunciamiento de parte del twitter ahora x de la presidencia del perú que dice lo siguiente en breve en breve se emitirá el pronunciamiento de la presidenta dinercilia voluarte se garra así de corto así de escueto perfecto reitero en breve se emitirá el pronunciamiento de la presidenta dinercilia voluarte se garra correcto con la seriedad del caso acelera chofer acelera porque anunciaste el mensaje a las 12 del mediodía estamos anunciando de temprano ya no es falla de la casa es falla seguramente de los programadores no lo que yo creo que ha llegado el mensaje de la presidenta en esta reunión de ministros totales de confianza más cerca han dicho bueno voy a decir esto voy a decir esto que dicen ustedes han empezado a corregir cositas eso sucede en las mejores familias nuestras reporteras en palacio de gobierno nos dijeron que los ministros ya se estaban retirando eso quiere decir que el mensaje se ha grabado entendemos es probable podemos deducir que es probable que el mensaje haya sido grabado entonces ya a través de la red social X la cuenta de la presidencia del Perú emite ese comunicado nuevamente diciendo que en breve se va a emitir el comunicado o el pronunciamiento de la presidencia más bonito sonaba Twitter sí sí es cierto este X le ponen X bueno el que tiene plata hace lo que quiere con su producto un saludo para Elon no es Elon es el otro no si es Elon Musk es Elon Musk interesante lo que ha puesto lo que ha puesto el Twitter de la presidencia del Perú el Twitter dije otra vez en breve se emitirá el pronunciamiento se emitirá el pronunciamiento no se va a dirigir la presidenta se va a emitir su pronunciamiento yo creo que va en un mayor porcentaje ganando que va a ser grabado no no pero ese se emitirá lo va a decir la presidenta o lo va a decir alguien como se va a leer el texto como es eso se emitirá el pronunciamiento señora presidenta de la república yo estoy seguro al 100% que usted nos está viendo y nos está escuchando ¿no es cierto? entonces todo el mundo espera su mensaje a la nación hace mucho tiempo si ahora lo va a hacer está bien esperamos entonces señora presidenta que usted dé la orden correspondiente para difundir a nivel nacional su pronunciamiento su mensaje a la nación que es muy importante y usted lo entiende por cierto usted le comprende eso sí va a dar tranquilidad y serenidad a la población oh jesús miguel que tenemos otro comunicado otro comunicado lluvia de comunicados vamos a ver lluvia esta vez no es de la bancada somos perú sino del partido ok hay que diferenciar ¿de qué? del partido somos perú te dije ajá hay una diferencia vamos a ver si coinciden la bancada es una cosa la bancada del grupo de personas de congresistas que está en el congreso hay rebeldes presentando a un partido hay rebeldes también hay rebeldes es cierto y otro es el partido el partido somos perú envite el siguiente comunicado a ver en referencia a los hechos ocurridos con la presidenta de inercilia volarte se agarra el partido democrático somos perú manifiesta lo siguiente como partido político siempre vamos a sostener el principio de gobernabilidad sin embargo no podemos ser ajenos a los hechos sucedidos recientemente con el allanamiento al domicilio de la primera mandataria exigimos que se brinde las facilidades al ministerio público para realizar todas las diligencias posibles y a la presidenta de la república apoyar en el mismo para que se puedan esclarecer los hechos y se acabe con este ruido político que le hace tanto daño a nuestro país a los actores políticos la mesura del caso para que no se contribuya a generar inestabilidad y mellar en la imagen del Perú en el exterior reiteramos nuestra exigencia de que se esclarezcan los hechos con las instancias correspondientes como partido político reafirmamos nuestro compromiso de defender siempre la democracia que tanto nos ha costado recuperar más entradito más entradito así que señores integrantes de la bancada somos Perú este es el comunicado de su alma mater así que tranquilos el tema es que tan de acuerdo están claro está bien cada uno tiene derecho a pronunciarse eso denota también independencia de los actores de los protagonistas pero en suma todos los partidos políticos lo que están demandando en este momento es dejar que las autoridades competentes hagan su trabajo como se dice popularmente hagan su chamba y mientras esperamos la participación política está bien pero tranquilos tranquilos y mientras esperamos un comunicado más a ver ¿de quién ahora? un comunicado más Perú Cámaras la Cámara Nacional de Comercio Ah, muy importante Producción, Turismo y Servicios Muy importante Empresa Privada pues por favor Así es frente a un nuevo capítulo de la crisis política en la que permanece sumido nuestro país en las últimas décadas la Cámara Nacional de Comercio Producción, Turismo y Servicios Perú Cámaras hace un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo el Congreso de la República el Ministerio Público y el Poder Judicial a preservar el orden democrático y la institucionalidad en el Perú Demandamos a la Presidenta de la República Dina Boluarte a esclarecer a la brevedad posible la serie de interrogantes y cuestionamientos que existen en torno a su patrimonio así como responder al país ante las graves acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito que se le atribuyen Al mismo tiempo demandamos a jueces y fiscales a realizar las investigaciones que correspondan y a administrar la justicia de forma equitativa sin dobles raceros alejando toda injerencia e interés político déjame la última parte la situación política por la que atraviesa nuestro país exige que todos los peruanos la defensa inequívoca de la democracia y la institucionalidad debilitadas cada vez más por luchas intestinas de poder y por intereses particulares que afectan gravemente el desempeño económico de nuestro país y su imagen en el exterior la búsqueda insaciable para mantener recuperar o conquistar cuotas de poder no puede seguir perjudicando y menoscabando el esfuerzo diario que millones de empresarios y trabajadores hacen para superar la pobreza reactivar la economía y alcanzar el desarrollo y bienestar de nuestras familias clarísimo o no está clarísimo Perú Cámaras de qué manera quiere que se los diga un comunicado más asumir uno más no hay problema este es del partido fundado por Marisol Perestello y Flor Pávez lo justo lo justo dice lo siguiente la presidenta Boluarte debió convocar a elecciones generales apenas asumió el mando luego del fallido golpe de estado no lo hizo la presidenta Boluarte debió irse luego de la represión criminal que mató decenas de peruanos en las protestas no lo hizo hoy frente a las alarmantes indicios de corrupción se abre una nueva oportunidad para que la presidenta Boluarte haga lo que tuvo que hacer desde un inicio renunciar para que se convoque a elecciones generales el país debe estar por encima de cualquier cálculo político o electoral así de directos directo el partido fundado por Marisol Perestello y Flor Pablo pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte bueno tiene razón también en pronunciarse todo el mundo tiene derecho a pronunciarse no es cierto y a pedir lo que crea conveniente es una opinión que aquí está para que vean ustedes los partidos piden los personajes piden etc etc no es cierto así que está bien vamos a una pausa le parece sigamos con la fuerza informativa de RPP la voz de todo el Perú volvemos en unos instantes Agradecimientos a todos Gracias. 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 ¿Y los relojes que fueron hallados, esos que sí tienen valor en Palacio, fueron entregados por personal de la presidencia o hallados por los fiscales y por los policías especializados en la Diviaca? No, han sido hallados en la habitación, en el dormitorio de la señora presidenta y es parte de su ajuar. Han tomado fotografías y no ha sido incautado ninguno. No han sido incautados. ¿Cuántos relojes eran? Aproximadamente unos 10. ¿Cuántos eran de marca Rolex, que es por donde ha comenzado este problema? Mire, no puedo decir eso. La resolución dispone autorizar la incautación de los relojes Rolex y documentos que guarden relación con los delitos investigados para la investigación o para el decomiso que se encuentren en dichos inmuebles. La orden judicial comprende el allanamiento con deserraje e incautación en la vivienda de Surquillo, la oficina del despacho presidencial, la residencia presidencial y un vehículo de propiedad de Dina Boloarte Segarra. El abogado César Nakazaki consideró que la Fiscalía de la Nación debe explicar por qué no se cumplió con la orden judicial de incautación. Y los efectos del enriquecimiento ilícito que se investiga son los Rolex. Así que los Rolex debieron ser incautados. Así que eso de haber permitido que los mantenga todavía la Presidenta y que solo se hayan tomado fotografías, por lo menos es extraño. Hay que esperar alguna explicación jurídica si existe. ¿Quién debería dar esa explicación, señor Nakazaki? La Fiscalía. El fiscal a cargo de la diligencia es el que tiene que explicar si es correcto lo que ha dicho el doctor Castañeda y si es así, que explique por qué no los incautó. Castañeda Segovia, abogado defensor, uno de los defensores de Dina Boloarte, de sus abogados, anunció que el próximo 5 de abril la Jefa de Estado cumplirá con declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos a raíz del caso Rolex. Jesús Miguel. Mira tú, mira tú. Bueno, así se van desarrollando las cosas. Se espera esto y mucho más seguramente. Y seguimos esperando el pronunciamiento de la Presidenta de la República, Dina Boloarte. Pensábamos que ya a esta hora... ¿Qué hora tienes ahora? Son las 2 y 18. Son las 2 y 18. Y tenemos... Además, recordemos Jesús Miguel que los abogados de Dina Boloarte, Mateo Castañeda y Jorge González, conversaron en exclusiva con Fernando Carballo esta mañana en el programa Enfoque de los Sábados. Y Mateo Castañeda, uno de ellos, habló sobre el denominado evidentemente caso Rolex y confirmó que la Jefa de Estado cumplirá con la reprogramación de las diligencias el próximo 5 de abril. ¿Qué fecha también, no? 5 de abril. A fin de rendir su manifestación ante la Fiscalía. En una entrevista exclusiva en el programa Enfoque de los Sábados de RPP, el abogado Mateo Castañeda aseguró que la mandataria tiene la voluntad de esclarecer los cuestionamientos sobre los relojes de lujo. Les vamos a contar más después de escuchar a nuestros anunciantes. Seguimos con más información. Quédense en la sintonía de RPP en esta transmisión extraordinaria. Mientras esperamos el mensaje de la Presidenta Dina Boloarte. Escuchamos a los anunciantes y regresamos. ¡Gracias! 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 Una serie de personalidades invitados en el mundo legal, político, han declarado desde que se registró esta madrugada el allanamiento de la Casa de la Presidenta de la República, también en su domicilio eventual Palacio de Gobierno. Bueno, entre ellos Mateo Castañeda, abogado de la Presidenta Dina Boloarte, el terminado caso Roles confirmó que la Jefa de Estado cumplirá con la reprogramación de las dirigencias el próximo 5 de abril, que cae viernes creo, 5 de abril, bueno 5 de abril, hace 1992 se registró el autogolpe de Alberto Fujimori, a fin de rendir su manifestación ante la Fiscalía. En entrevista exclusiva en el programa Enfoque de los Sábados de RPP, el abogado Mateo Castañeda aseguró que la mandataria tiene la voluntad de esclarecer los cuestionamientos sobre los relojes de lujo. El día de hoy, verbalmente, el doctor Mendoza, el señor fiscal Hernán Mendoza, me ha informado que nos va a notificar para que este viernes se realice la declaración de la señora presidenta. Eso está ya aceptado por su patrocinada. Sí, nosotros vamos a concurrir. La señora presidenta tiene la voluntad de declarar sobre el fondo de los hechos para esclarecer esta investigación. Jorge González, también abogado de Boluarte Segarra, sostuvo que los allanamientos fiscales al domicilio de la presidenta y a la sede de Palacio quedarían viciados al haber sido extemporáneos. Es una relevancia de forma y al mismo tiempo de fondo porque si la visita precedente tuvo una notificación extemporánea, el acto es ineficaz y por tanto podría ser reputado incluso de arbitrario y el acto subsecuente que ha sido el allanamiento o la incursión sobrepticia al domicilio gubernamental y al domicilio personal de la jefa de Estado, también estaría viciado y quizá la defensa cuestione esas actuaciones. En tanto, el abogado Mateo Castalleda anunció que apelará a la orden del allanamiento a la vivienda de la presidenta de Zurquillo y Palacio de Gobierno por considerarlas de proporcionadas. Pero la más segura es solicitar una apelación inmediata a esta resolución judicial que nos parece excesiva. No era necesario. ¿Cuál apelación judicial? La orden judicial que se ha cumplido aquí, del allanamiento, vamos a apelarla a una sala de la Corte Suprema porque nos parece innecesaria y desproporcionada. ¿Y eso significaría que los efectos de lo que se ha ejecutado hoy quedan nulos? Sí, se puede revocarla. Castañeda Segovia sostuvo que la Fiscalía realizó un show a partir del informe periodístico que evidenció la posesión de los relojes de alta gama. Diecisiete fiscales, dieciocho policías, todos armados con sus pistoles para buscar unos relojes. Al parecer se trata de hacer un show a esta investigación. Si usted me permite, mire usted cómo empieza esta investigación. Parece un concierto. Primero sale una investigación periodística con unas cuantas fotos de unos relojes. Inmediatamente la Fiscalía lo recoge y abre una investigación preliminar pudiendo hacer una indagación previa. Mateo Castañeda invocó al Fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, a seguir los lineamientos del respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso. Quisiera pedirle en forma respetuosa al señor Fiscal de la Nación a que se sirva tomar las medidas para reencauzar esta investigación preliminar dentro de los cánones del respeto a la presunción de la inocencia, dentro de los cánones del debido proceso que integra las debidas notificaciones y dentro de los cauces de evitar los excesos verbales cuando se concurre al Congreso a utilizar palabras como que la presidenta frustra las diligencias, lo cual no es cierto. El abogado reveló que la presidenta Ina Boluarte estuvo presente en las diligencias fiscales desarrolladas en Palacio. También contó que en la vivienda de Surquillo solo se encontraban el hijo de la jefa de Estado, acompañado de una amistad y la empleada doméstica. Muy bien, entonces estas son entrevistas de manera exclusiva. Así es. Dadas a RPP, RPP en exclusiva, estamos trabajando desde la noche anterior, desde que se inició, después de la día de la noche, se inició este allanamiento en la casa de la presidenta de la República. Efectivamente, en breve, recordemos, seguimos esperando el pronunciamiento de la presidenta Ina Boluarte y Jesús Miguel. Sí. Otro comunicado. Otro comunicado. Te comento. Por favor. Esta vez de la bancada, renovación popular. Pronunciamiento. Resulta alarmante, dice el comunicado, que se utilicen recursos públicos y se desplieguen fuerzas de seguridad para llevar a cabo una intervención de esta magnitud, especialmente cuando se trata de la residencia de la máxima autoridad del país. Esta medida, realizada en medio de un clima político tenso y justo antes de una votación crucial, como lo es el voto de confianza, genera serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta acción. La bancada de la bancada de renovación popular expresa su profundo rechazo y preocupación ante la irrupción del Ministerio Público y de viaje, la policía especializada, en la residencia de la presidenta en el marco del caso Rolex, lo cual constituye un flagrante abuso del poder del Estado y un claro exceso por parte de las autoridades competentes. La seguridad de la presidenta está bajo la responsabilidad del Estado, sin embargo, se ha llevado a efecto una entrada violenta, lo que denota la intención de buscar un impacto mediático que debilite la investidura presidencial y termine de socavar nuestras instituciones. Y continúa el comunicado con lo siguiente, la falta de transparencia y la ausencia de una explicación clara por parte de las autoridades competentes, solo contribuyen a aumentar la incertidumbre y a socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Estamos con el comunicado de renovación popular, la falta de transparencia y la ausencia de una explicación clara por parte de las autoridades competentes, solo contribuye a aumentar la incertidumbre y a socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Es crucial asegurar la separación de poderes sin incurrir en su abuso. Hacemos hincapié en que la responsabilidad de esta situación recae exclusivamente en la presidenta Dina Boluarte, cuya falta de transparencia y liderazgo ha contribuido a este escenario preocupante para nuestra democracia. Por ende, es crucial investigar a fondo esta intervención y sancionar a aquellos responsables de posibles irregularidades o abusos cometidos durante la misma. Se convoca a la bancada de renovación popular a sesión permanente para seguir de cerca las acciones y tomar decisiones pertinentes. Bien, 2 con 30 minutos. Mientras seguimos esperando el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, vamos a escuchar los titulares de la media hora. ¿Y qué te parece si regresamos, Jesús Miguel? Por supuesto, ya regresamos. Si te perdiste alguna de esta información, puedes ir a nuestra página web rpp.p, a todos nuestros canales digitales. Estamos en vivo a través de YouTube, a través de nuestra multiplataforma y el audio player de rpp.p para poder seguir. Esa transmisión extraordinaria de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! El trabajo conjunto de nuestra fuerza informativa permite presentarte cada noche el mejor resumen de Las Noticias. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Las Noticias con Maritza Saenz. Las Noticias con Maritza Saenz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 planning. Gracias. Gracias. informada quién solicitó para que ese registro estuviese así y no porque ellos tengan que esconder algo pero si es mi domicilio lo primero que tendría que saber o la primera persona que tendría que saber que hay ese registro sería mi persona pero no hubo ninguna pérdida ni robo por descuido de aquel cuaderno aquí lo cierto es que alguien encargó y mágicamente se desapareció por cinco días y oh qué casualidad primero dice que lo encontraron el cuaderno en la vía expresa o en un parque luego dijeron que lo encontraron dentro de un vehículo del estado pregunto al pueblo peruano que es inteligente es tan fácil encontrarse cosas por ahí tiradas en la vía expresa o en los parques saquen ustedes sus conclusiones acaso no les parece mucha casualidad para luego querer dejar en el imaginario de la población que esta presidenta tuviera interés en esa desaparición totalmente falso personalmente exigí al ministro del interior que se realicen todos los esfuerzos para su búsqueda y ubicación inmediata quinto punto del acoso sistemático de manera escandalosa filtraron a la prensa el informe del balance patrimonial que realizó la unidad de inteligencia financiera en el año dos mil veintidós y que obra en el expediente de lavados de activos del año dos mil diecinueve querido pueblo peruano se dan cuenta que de manera sistemática se viene acosando con noticias tendenciosas y falsas a la presidenta de la república y finalmente con ese informe del balance patrimonial realizado por la unidad de inteligencia financiera en el año dos mil veintidós una periodista de un medio de comunicación escrito publica en primera plana una noticia por decirlo menos tendenciosa y obviamente falsa pretendió así dejar en la idea de la población que la presidenta de la república habría lavado dinero a través del club departamental a purima señalando que es dinero de origen desconocido por un millón cien mil soles entre los años dos mil dieciséis al dos mil veintidós en en época en que mi persona era presidenta de ese club departamental nada más alejado de la realidad lo cierto es que por acuerdo del consejo directivo y en cumplimiento de su estatuto y reglamento interno con la finalidad de custodiar el poco ingreso mensual que tenía el club se abre una cuenta mancomunada entre la presidenta y el secretario de economía durante varios periodos no es en mi periodo durante siempre se ha estilado de esa manera los años dos mil dieciséis y dos mil veintidós que si uno suma son siete años y si uno verifica cuántos meses calzan en siete años son ochenta y cuatro meses y si uno divide aquella cantidad que se puso en primera plana un millón cien mil soles entre ochenta y cuatro meses se obtiene aproximadamente trece mil soles mensuales que haya ingresado al club ingreso lícito dinero lícito proveniente de las cuotas de sus asociados de los alquileres de sus salones el pago del concesionario del restaurante y de sus actividades culturales lo que no dicen esta periodista en particular es que mientras fui presidenta del club tuve una gestión transparente y ordenada otro punto que quiero informar a la población peruana ya me han pasado el dato que están armando otro reportaje para el próximo domingo información que dice un ex funcionario de la dini estuviera brindando en la que quieren afirmar falsamente que esta presidenta estuviera encubriendo al señor cerró como verán el ataque no sólo está la presidenta de inercilia sino la institución presidencial y esto es sistemático el perú está cansado de decirle al mundo que los presidentes y los congresistas en el perú no terminan su periodo de cinco años quienes salen perdiendo frente a esta inestabilidad provocada con falsos testimonios somos todos los peruanos sobre todo las personas más vulnerables ya hemos aprendido a marchar por la paz por por la unidad por el desarrollo hoy marchemos por la verdad por la idoneidad por abrazarnos todos en un solo corazón basta de utilizar a algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia basta de querer generar un complot en contra del país hago un llamado a las mujeres y hombres del perú a defender la democracia el estado de derecho y la constitución hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad no al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones hago un llamado al empresario peruano a las organizaciones sociales a los trabajadores a salir en defensa de su derecho al trabajo y su derecho a la inversión con fe y con esperanza esta primera presidenta en los 200 años de república no se rinde frente a este ataque sistemático y respetuosa de la autonomía de las instituciones estaré asistiendo cuanto antes ante la fiscalía esclarecer el hecho sobre los relojes siempre he dicho que soy una mujer honesta entré a palacio de gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año dos mil veintiséis esta mujer presidente no está detrás de lobis o negociados y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce porque no soy corrupta ni ladrona pueblo peruano tengan confianza en esta madre de familia como muchos de ustedes se esfuerza y trabaja día a día con la esperanza de resolver los problemas de los más de 33 millones de peruanas y peruanos turaycuna nanaycuna y acta masicuna no jaja manan su ancho cani cai at un ataque sistemático punchao punchao lullaspa cai peruso y un chista ni xuta perjudican chainispa no jajan nini causachun peru vive el peru muchas gracias bueno han escuchado ustedes a la presidenta de la república dina voluarte hablar casi en extenso de cada uno de lo que ella llamó acoso sistemático o ataques sistemáticos en esta gestión habló de numerosos temas en realidad le ha ofrecido muy poco espacio al tema de los relojes de alta gama pero por los demás ha expresado una serie una serie de suposiciones también de donde vinieron los ataques etcétera etcétera expresó su sorpresa de este allanamiento a su casa y al palacio de gobierno ha calificado de inconstitucional la medida adoptada no hay rebeldía la medida este de la madrugada es desproporcionada y y abusiva ha dicho la presidenta ya ha dicho que sufre un ataque sistemático sí sí acoso sistemático ataque sistemático ha dicho numerado cuatro oportunidades sí numerado no y solamente quisiera referirme al caso de de hay una parte en la que habla de que desde cuándo el sector de la prensa se preocupa por qué usa rolex una persona porque un objeto porque un utiliza los presidentes de la república no es el único que nos preocupamos creo sino también de casos de corrupción de casos de 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 sendos casos que antiguos incluso mandatarios han incurrido uno no y no es un tema sexista como pretende decir no no porque la época de vía tú malo recuerden ustedes a la señora nadine heredia por favor también ocurrió casi lo mismo que gana tanto dinero cómo se compra un reloj que cuesta tanto o cuatro veces más de lo que gana sí claro claro es tan simple como responder eso y no lo ha respondido ahora bien yo creo que este discurso está bien que salga que salga declarar no es cierto como corresponde claro es un derecho además de defenderse los peruanos esperaba o no es cierto pero por qué no hizo lo mismo exactamente una semana antes cuando se sabía muy bien que el ministerio público la estaba investigando porque no hizo antes esto y porque no concurre a las convocatorias del ministerio público y posterga posterga su presentación ahora lo ha dejado para el viernes 5 de abril correcto por recomendación de sus abogados porque no se explica de dónde salieron simplemente o sea porque si es tan simple si es tan simple es tan difícil explicar de dónde sale una marca un reloj carísimo cuando yo no mucho menos no sé si es difícil me lo regalaron mis ahorros de dónde bueno habrá que esperar no habrá que esperar qué cosa dice frente al ministerio público etcétera etcétera pero paralelamente a eso pues han ocurrido situaciones bastante difíciles agudas para ella no tenemos reacciones este jesús miguel estimados oyentes tenemos un enlace en este momento con el congresista jose cueto de renovación popular de la bancada congresista buenas tardes sus primeras reacciones ante el mensaje de la presidenta de abuelo arte por favor buenas tardes fíjate yo creo que lo voy a separar en dos partes primero la señora presidente ha hablado sobre varios puntos que está siendo acosada en su versión sí 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 ha dicho acoso sistemático acoso sistemático así es mira yo hubiera preferido que simplemente se centre en lo que la mayoría de la gente está esperando sobre el tema de la procedencia de los bellitos relojes las joyas no ya he dicho que por recomendación salvado lo va a hacer ante la fiscalía el tema que caiga la fiscalía y no y no les ha dado ninguna ninguna respuesta sobre eso ok si esa es su estrategia legal que lo haga que lo haga de tu obra te queda la sensación de que todavía no quiere responder sobre ese tema hasta que vaya a la fiscalía en fin ahora dicho esto yo tengo una cosa muy particular a mí sí me preocupa no que haya existido todo este show para ver si un show no me hubiera gustado ver ese ese tipo de show con otras personas que no ahora de hace mucho tiempo atrás tienen una serie de cuestionamientos fiscales periodistas que están llevando a cabo una serie de cosas en contra de esto todo este mundo que está detrás de inestabilizar siempre el gobierno no pero no se no se ha dado me llama a mí la atención y me preocupa también yo personalmente no creo que se echó no creo que se echó a mí me parece que están trabajando justamente para estabilizar y no lo digo por la presión a presidente de estabilizar que desde hace tiempo el gobierno toda esta andana es gente que está desesperada por sacar un adelanto de elecciones congresista congresista cueto usted su nombre de experiencia ha estado en la armada peruana un alto cargo está muy vinculado a los sistemas de inteligencia ahora es un político también que participa frecuentemente en los problemas como estos es cierto y otros más importantes diría a nivel nacional usted percibe en el ambiente realmente que hay un acoso sistemático contra la presidenta contra la señora por parte hay un acoso sistemático un ataque sistemático sí sí pero ella también ha ayudado a ello ajá ya ella también ha ayudado si él hubiera como digo yo y lo voy a ponerte comida porque cada vez que usa esos términos de eliminar matar destruida claro que salen todos los cabrones todo lo suena fuerte pues suena fuerte pero es verdad ya si ella hubiera desde el primer día desde que apareció la primera foto no nos olvidemos que todo lo que apareció son fotos todavía no hubiera deslindado desde el primer día ahí lo hubiera bajado se hubiera acabado todo este show pero no lo ha hecho y desgraciadamente está pagando las consecuencias de de ese tipo de falta de transparencia en estos casos a mí personalmente me hubiera gustado que lo haga desde el inicio claro porque lo que hay lo que hay y esto quisiera que el público lo entienda lo que hay hacia adelante no es nada bueno no es nada bueno que quieren llevar adelante elecciones presidenciales con quien con un señor salas arena según jota no juraron las elecciones que ya sabemos quiénes quieren señor puesto desde el congreso no me parece bien desde el congreso quieren llevar elecciones porque el congreso tendría que ser la vacancia hemos leído comunicados usted tiene de primera mano que desde el congreso quieren vacar a la presidenta dina boluarte hay dos monciones ya hay dos monciones presentadas no hay dos ya una que presentaron y ahora otra claro exacto no así es y están haciéndole la jugada y es de mi opinión personal a todo este mundo caviar a todo este rogerío que no tiene acá ojo a y eso es bueno que se para la población esto no viene de acá esto viene de afuera hay todo un conglomerado fuerte que está tratando no de ahora desde hace mucho tiempo pero pero podría precisar un poquito más por favor almirante cuento podría precisar eso viene de afuera de donde afuera por favor esto viene de todo el eje del mal llámese cuba llámese venezuela llámese irán llámese crucia todo ese eje está manejando para tratar de desestabilizar el perú y repito no desde ahora desde hace mucho tiempo y no lo han logrado porque han tenido todavía una pared del congreso cuando eso se caiga señores el país termina porque hemos estado en una caída que estamos tratando de salir adelante termina de irse al tacho y yo por lo menos que el que tú lo has dicho yo trabajo inteligencia tengo información de ello y trato de convencer a la gente para que entienda qué es lo que quieren poner a una persona radical de un de un extremismo tal que nos llega a la destrucción del país eso que quiere ya por tanto por la presidenta porque no está actuando bien ya al mirante cuento al nombrar gente ahora la está atacando directamente claro claro ella ha dado motivos para hacerlo eso es lo que quiere decir también verdad claro no está ayudando ella debería al mirante está ayudando al mirante por tanto a ver en este momento a ver que todo el mundo escucha está a ver con la información muy clara existe pues una una desorientación tremenda quien sabe no siento por la falta de imprecisiones de la presidenta quien sabe pero en este momento hablemos del país ya hablemos del desarrollo de la reactivación económica hablemos de la tranquilidad social que hay temas muchísimo más importantes así que le llama una voz de pronto que diga oye más tranquilos que el ministerio público haga su chamba a su trabajo que se siga investigando pero guardemos las formas eso es lo que tiene que pasar ya a eso me refiero ya el país necesita estar enfocado y cuando habla del país habló básicamente del ejecutivo y nosotros el legislativo y desgraciadamente debería el otro tercer poder también estar enfocados en los principales problemas del país no en un reloj no en una pulsera no en si se operó no se operó la presidenta porque también le van a sacar eso seguramente más adelante el perú el perú es más que eso y no estamos viendo eso nos están poniendo la agenda todo este grupo para tratar de salirnos de otro tema y enfocarnos en algo que para mí personalmente disculpen si sea que lo diga así no es la prioridad de un país como el nuestro que necesita seguridad que necesita de volver a la paz para que haya trabajo para que la gente pueda trabajar pero que se sigue investigando ah por supuesto lo hemos dicho del inicio bien muchísimas gracias muchísimas gracias a mirando jose cueto con el sistema renovación popular vamos de inmediato con información en vivo jesús migueles y vamos oyentes con deis y portugués quien se encuentra en la puerta de desamparados adelante deis y directo en directo qué tal compañeros directo en directo así es movimiento en la puerta de desamparados de palacio de gobierno porque ya los ministros de estado uno a uno comienzan a retirarse luego de haberse emitido este mensaje presidencial por parte de dina boluarte ya bueno evidentemente el mensaje el pronunciamiento fue grabado ya que se veía en las imágenes que todos los ministros lo acompañaban alrededor de la mandataria y pues ya hace una hora y media es que nosotros registramos que ya comenzaban a salir los ministros por ejemplo el ministro víctor torres también hizo lo propio el ministro juan carlos matios de comercio exterior y turismo y hace unos instantes ya que acaba de salir los ministros de energía y minas rómulo mucho el ministro de salud césar vázquez el ministro cosé arista de la cartera de economía la ministra leslie urtiaga de cultura también lo ha hecho daniel maurate y así poco a poco uno a uno cada vehículo se va acercando a la puerta del despacho presidencial para poder ya recibir a los ministros de estado que van abordando los vehículos y se retiran de este lugar tras la emisión de este pronunciamiento pero pese a pues los intentos de los medios de prensa por obtener algunas declaraciones por parte de los ministros no se ha obtenido ello los ministros han optado algunos por levantar la mano sólo saludar y abordaban su vehículo no han querido pronunciarse ante la expectativa de los medios de comunicación y además también un un buen número de ciudadanos que quizás pues paseaban por este punto y se han acercado a ver el movimiento de los medios de prensa en este punto ellos también se han acercado y están a la expectativa de las palabras que puedan decir algunos ministros de estado y le lanzan algunos calificativos también los ciudadanos que se encuentran en este punto acaba de retirarse un vehículo más por la puerta principal de esta parte en la puerta de desamparados en el palacio de gobierno aún quedan unos vehículos más estacionados en este punto seguramente los próximos minutos continuarán saliendo los ministros de estado ya para retirarse y abandonar la residencia la sede presidencial tras este pronunciamiento de la presidenta dina volvarte luego de estas diligencias de allanamientos que se han realizado en horas de la noche madrugada y también durante la mañana esta es la información que tenemos desde el palacio de gobierno directo en directo rpp noticias deis y curiosidad periodística en los alrededores de palacio de gobierno la vida continúa hoy sábado de gloria sí de hecho hay que mencionar también que hay un buen número de turistas extranjeros y pues ciudadanos nacionales no que están digamos en estos momentos pues paseando por las calles aledañas por los girones aledaños tenemos la plaza de armas muy cerca y de hecho un grupo de ciudadanos se ha posicionado precisamente en este lugar en la puerta de desamparados al ver el despliegue de los medios de comunicación se acercan a consultar qué está pasando algunos se quedan para ver también la salida de los ministros hace unos instantes no sé si lo ha podido escuchar compañeros se ha lanzado también algunos calificativos en contra de la mandataria luego de ver salir un vehículo precisamente de la puerta principal del palacio de gobierno así es que continuaremos en este punto para reportar todas las incidencias que pues sucedan en los alrededores y el palacio de gobierno muchísimas gracias deis y portugués por la información la vida continúa alrededor de palacio de gobierno es es con lo que nos quedamos no a veces estamos centrados en la política es importante es trascendente que sus mieles estimados oyentes pero alrededor la gente está ahí como dijo el almirante cueto yo creo que la presidenta de la república también debió centrarse exactamente en el tema que más preocupe que todo el mundo comenta es el tema de los relojes en realidad y vamos a abrir las líneas ya si tú que nos escuchas a través de rpp noticias si nos ves a través de la multiplataforma si nos escuchas a través de audio player de nuestra página web rpp punto p o de nuestro canal de youtube nos puedes llamar al 2 12 4 1 0 0 2 12 7 1 6 5 y gratis desde regiones al 0 813 14 0 queremos conocer tu opinión acerca del mensaje de la presidenta de la república dina boluarte reitero los números reiteramos los números jesús miguel 2 12 4 1 0 0 2 12 7 1 6 5 y gratis desde regiones al 0 813 14 0 qué opinas del mensaje a la nación que ha dado la presidenta de la república dina boluarte conforme con la explicación de la presidenta de la república y en suma de todo lo que ha venido ocurriendo el allanamiento a la casa de la presidenta el ingreso al palacio de gobierno las investigaciones que van a continuar su anuncio que ella se va a presentar ante el ministerio público el viernes próximo de abril el 5 de abril las disculpas que ha dado por recomendación de su abogado etcétera etcétera no es cierto y ha calificado además de acoso sistemático todo lo que está ocurriendo en contra de ella a ver qué qué opina la gente tenemos ya una primera llamada adelante adelante luis desde san isidro luis muy buenas tardes cuál es su opinión acerca del mensaje de la presidenta hola diego hola jesús miguel cómo estás lucho mira jesús miguel y diego totalmente avergonzado pero es ajena no sé en qué país vivimos que haya que haya actuado la fiscalía así rompiendo la chapa de la presidenta como fuera delincuente o sea ni delincuentes hacen así tanto delincuente extranjero que hay la fiscalía lo suelta el poder judicial lo suelta acá es increíble en qué país vivimos que somos un país bananero de nunca he visto por ejemplo al 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 a este presidente delincuente de alberto pilla fujimori quién entró a su casa en funciones o al que se mató a la energía aquí dentro a su casa ahora que entran a la casa de la presidenta así por así yo también digo la policía seguridad del estado que lo que lo que está en su resguardo de su vivienda que está pintada la policía y que o sea o sea o sea de qué sirve se vaya a cuyo le jalan de los cabellos a la presidenta qué pasa en ningún país del mundo se ve lo que se ha visto acá lucho abusivo ahora la fiscalía y el poder judicial es una mesa de partes del periodismo como es posible que un que un periodista un tal si fuentes por foto ponga en la o sea al perú en vino con una foto de un rolex o sea mañana más tarde le van a pedir cuál es la marca de los de las prendas íntimas de la presidenta abusivo totalmente lo que ha hecho la fiscalía luchito permíteme por favor a ver al margen de las apreciaciones tienes todo el derecho de expresar tu punto de vista como siempre lo has hecho tú eres un antiguo oyente de rpp eres un hombre vinculado a seguridad ciudadana y las investigaciones o qué tal se deben continuar no deben continuar como dice la presidenta mi querido jesús miguel ya es un acoso total de la prensa todo la una prensa ya de alguna prensa este canal 4 o sea este canal 2 o sea este canal 5 todo ya esa señora sol carreño me tiene podido hay cosas más importantes y por un rol en si la presidenta hay que pedir luis disculpa disculpe que te interrumpa que pedir respeto hay que pedir respeto por favor no mencionemos si vamos a mencionar nombres mencionémoslo respetuosamente por favor te agradecemos por tu llamada te escuchamos respetamos tu opinión tienes los micros abiertos de rpp noticias así